¡Suscríbete al canal! Un grupo de hombres con armas de fuego entró al inmueble y disparó en contra de cuatro adolescentes y un adulto, además abatió a balazos a otra persona ubicada en el techo del inmueble. Una llamada de vecinos al servicio 911 alertó a las autoridades de la balacera, ocurrida en una vivienda de la calle Río Lerma, habilitada como taller de reparación de motocicletas. Autoridades llegaron al sitio para el traslado de los seis cuerpos al servicio médico forense de Irapuato, en donde se realizará la necropsia legal y buscará establecer su identidad. En torno al poblado corporaciones policiales realizan un operativo de búsqueda de los responsables, que de acuerdo a los testigos huyeron a bordo de un vehículo.